Hola a todos y bienvenidos a Pixel Fox, estamos otra vez aquí en oxígeno no incluido en una situación un poco delicada porque como ya vemos están avanzando los gérmenes por todos lados y tenemos que evitar esa intoxicación, de alguna manera u otra tenemos que evitar de que esto entre a nuestra base, es un error mío por supuesto y soy súper consciente pero oye, ahora si tenemos un error tenemos que solucionarlo y eso es lo que vamos a hacer ahorita por lo tanto, o sea yendo avanzando un poco más en esto tampoco estamos en una situación tan mala creo que podríamos estar peor sin duda y lo que queremos hacer ahorita es convertir esta agua caliente que sale de este lado, pasarla y tratarla aquí para que sea nuestra fuente de oxígeno para nuestros trajes constantemente de hecho tener a dos duplicantes en el exterior va a ayudar a que hayan dos pulmones menos consumiendo todo el aire que tenemos aquí, así que yo en lo personal estoy muy de acuerdo con esa decisión vamos a eliminar todo esto y yo creo que para hacer esto un poco más vamos a intentar hacer esto así, cortamos todo esto vamos a darle una prioridad más o menos alta para que lo piquen todo esto lo antes posible y podamos vaciar todo este espacio de hecho estos de aquí también los vamos a quitar y tal vez igual las escaleras, ¿por qué no? estas acá cuanto antes mejor, hay que dejar vacío este lugar totalmente vacío chicos me gustaría pasar un poco de este cloro ¿saben? dejar que el cloro avance un poquito por acá porque en esta parte los microbios están creciendo y microbios crecientes no son buena idea no, no lo son mira aquí tenemos otra, tenemos que limpiarla lástima que no puedo dar prioridad me encantaría darle alta prioridad a toda la parte de limpieza bien, todo por aquí, bien, bien, estable, estable esta es la única parte que me preocupa tantito y es que todo este cochinero, todo este gas que precisamente por eso no quería hacer composta pues me va a ocasionar muchos problemas vamos a poner resodorantes en diferentes partes bien allá, gracias por ese trabajo tan bien hecho vamos a poner aquí y esto así por mientras, porque luego son muy locos mis pequeños duplicantes muy locos esto quiere decir que es de aire, ¿verdad? efectivamente vamos a tener que pararle un rato a esto sí, así vamos a destruir esto lo antes posible antes de que se siga pasando más gracias, muchas gracias wow, esto es eficiencia gracias The Hope un trabajo bien hecho ¿qué? ¿qué es esto? dejaste ahí algo The Hope tienes que eliminarlo Steve está entrando en una crisis uff, esto es peligroso ¿lo queremos? regolita la regolita no es tan buena pero ¿saben qué? es comida dejaremos que crezca o no de una vez vamos a ver si lo podemos acabar wow que rápido entras en combate se nota que no te cuesta nada hey, comida por favor cuanto antes eso gracias Eli eres lo máximo tómate ahí los ingredientes sí queremos hacer una sala de masaje ¿verdad? más energía lo sé oigan, ¿qué pasó con los pequeños bichitos de aquí? ¿se liberaron? yo los liberé como sea si no van a estar allá entonces podemos utilizar este espacio ok uuuh y tenemos aquí comida no, lo dejaré vivir honestamente no hay nada de valor allá arriba este espacio de aquí tenemos que hacerle todo el mismo proceso que hicimos la otra vez pero lo mismo pero lo mismo me gustaría hay un mod sé que hay un mod que te permite copiar todas las mismas indicaciones de aquí y pasarlas a otro lado pero como que no se me antoja ahorita vamos a ir poniendo una tubería aunque no esté conectada ahí está sin conectarla uf y vamos a irle poniendo un suelo pop pop vamos a destruir esto y tenemos que poner bombas bombas de aire de oro debe ser posible por favor una aquí y otra acá excelente mira que preciosidad tenemos que también mandar a construir más mineral creo que con ese está muy bien solo para hacer los cables eso es lo que más me urge este ¿por qué no está subiendo agua? ¿solo porque no hay material? dice que no hay no hay hierro creo que podemos hacer unos cuantos a ver cinco de hierro puede que con eso baste y si no recordemos que aquí vamos a tener nuestros mineros expertos ya le vamos a pedir que sigan bajando uf aquí ya encontramos algo eh esto esto promete pero yo necesito conseguir plástico me urge el plástico gracias ¿está muy caliente aquí arriba? ¿eso fue lo que dijeron? sí ¿verdad chicos? eso fue lo que señaló calor perfecto este es el de oxígeno que por supuesto se va a conectar a este tubo ok aquí no hay problema y este ese es un problema subimos así le hacemos esto así y en teoría con eso deberíamos poder trabajar ok de todas maneras vamos a empezar a cerrar este pequeño espacio cerramos cerramos no 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 ¿qué estoy diciendo si no he hecho los cables? ay Santini estabas a punto de cometer un gran error ok ¿será que alcance este cable? este es el cable este cable es mejor necesitamos que tenga este cable yo creo que con eso basta también requerimos que tengan este sensor atmosensor aquí y aquí y por supuesto conectar ese sensor ok estoy gastando mucho metal refinado esperemos que esto funcione bien todo esto debe tener alta prioridad por supuesto tampoco estamos poniendo bien el tubo de agua si lo pusimos bien parece ser que todo ya está conectado vamos a ver qué sucede también lo más seguro bueno no lo sé porque está esta máquina en teoría debería haber un excedente de gas pero no estoy tan seguro lo comprobaremos pronto mientras tanto cómo van estos microbios expandiéndose como la peste por más desodorantes que tenga esto me va a ocasionar un problema grande tenemos que deshacernos de esto ok aquí no tenemos nada que apeste ¿verdad? pareciera que no si nada más tenemos que limpiar allá y si dejara salir un poco de este gas para que se limpiara lo vamos a intentar ok y estas compostas ya las vamos a destruir la verdad es que me están costando muchísimo esas compostas me están generando demasiado gas y eso no me conviene ah que interesante se desborda si no lo pongo de manera correcta aprendimos algo chicos aprendimos algo ya ya son destruidas exacto sorry así va a tener que ser esto un rato si lo minas va a ser mejor chicos mínalo 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 Steve 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 es muy sencillo picas esto y te ahorras la limpieza eso Steve aprendiste por lo menos aprendiste ahora sí gracias Steve te vas a ir al cielo no de manera literal no estoy deseando tu muerte en lo absoluto es una forma es una expresión ok y Eli todos ellos necesitan mejor oxígeno vamos a abrir acá miren no 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 sabes que antes de abrir allá tenemos que cerrar este espacio ok de hecho vamos a hacer lo siguiente vamos a cerrar todo esto así ok dale prioridad alta y que se llene allá Steve tú no eres el ideal si puedes ir a hacerlo sería fantástico además a ti no te conviene estar en esta zona el agua el agua de aquí uff el agua ya está en 50 grados chicos esta cosa se va a convertir en vapor dentro de poco si yo sé que no tiene energía y ni esperes que la tenga ok por favor el oxígeno que está pasando a esta ventila ya es menor ok aquí siguen construyendo bastante ah claro porque sigo conectado de hecho para que esto funcione vamos a tener que romper un poco el tubo unos minutos aquí sería bien y limpiamos el agua prometo limpiar el agua oye ni tan mal este de aquí ese peludito puede ser útil esto no lo han destruido vamos a aumentar la prioridad me urge que lo destruyan gracias chicos gracias aquí aquí ya estamos a punto de terminar este pequeño pedazo nada más que vaya que pasa aquí puente de gas ok ya comprendí nice el problema es que todo este aire obviamente se va a llenar de aire dañino que va a estar afectando nuestra máquina entonces que vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente vamos a romper aquí ok dejaremos que se escape un poco de aire no pasa nada vengan chicos por favor cuanto antes gracias uy no 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 tú no a ver 9 y 9 a ver si con eso aire uff nice chicos solo vengan a romper rompen eso rompe excelente alguien tiene el slam log eso es malísimo ok tenemos que poner en la sala médica la cual construimos especial para esta clase de situación ok vaya pareciera que nadie puede estar aquí ¿por qué no? es porque no tenemos como tal un médico no lo comprendo a ver tehou vamos a checar a tehou ok veremos que es lo que tiene 1 por segundo atlético menos 3 ok se recuperará en 3 ciclos esperemos que se pueda recuperar pronto ok tranquilo tranquilo te vas a sanar está haciendo un buen progreso de sanación ahora ya que tenemos esa parte ahí un poco más trabajada tenemos que destruir un poco de piso por acá o mandar a limpiar más sencillo si supongo que mando a recoger todo esto y mando también a destruir esta escalera ¿tenemos más cosas ahí metidas? no solo tenemos que destruir eso y ya bueno tal vez estos tubos ya no nos convienen si hago esto y hago esto estará todo bien lo comprobaremos dentro de poco ok si no se destruyeron los puentes nice eso es todo de todas maneras un puente aquí tal vez no lo quiero ¿sabes qué? voy a destruir este puente el otro lo voy a mantener quién sabe si necesito gastar este hidrógeno en otra área creo que no pasa nada wow tengo tanta energía que ni siquiera puedo no sé qué habrá pasado ahí aún le queda suficiente agua para seguir trabajando lo cual está excelente y estamos ya en el ciclo 103 chicos 103 nada mal ok vamos a topar con pared aquí no pasa nada lo rodearemos ahora ya dejamos salir un poco de esas bacterias a aire limpio esperamos que estos las pequeñas ventilas se encarguen de todo ok podría meter desodorantes aquí está muriendo el germen ¿verdad? sí muere un 3% por ciclo no es tan mal el problema es el aire contaminado donde sí se sigue alimentando supongo que esto ya lo puedo cerrar pum 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 listo hay prioridad nueva esto y tenemos que sacar aire de aquí como les decía tenemos que buscar algo vamos a tener que romper este tubo de aquí no cancelo 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 lo podemos romper de aquí ok y poner una salida de gas acá y la ventila que se dirige se dirija para acá está muy bien creo que tiene coherencia aquí ya podemos empezar a construir suelo va tomando forma nuestro nuevo motor por supuesto aquí podemos limpiar esto nada mal y llegó algo nuevo oh chicos perdió mucho tiempo y es comida excelente venga la comida que raro y según esto el traje ya debería estar allá qué pasó con el traje chicos qué han hecho con él esto me preocupa tantito eh nice pero pronto se va a gastar el aire así que no sé qué vas a tener que hacer con ese traje ah perfecto ya lo fueron a dejar granito esto que es piedra lejía cloro básicamente es cloro y sal por cierto no veo sal en las mesas algo no estamos haciendo bien aquí tenemos que refinarla de alguna otra manera tubería bloqueada sí yo lo sé yo sé que la tubería está bloqueada supongo que aquí ya podemos poner los últimos bloques y ya podemos mandar a destruir este uy y este listo vamos a subir la prioridad obviamente nueve a este y nueve a estos dos para que no vayan a hacerlo de manera contraria y se queden atorados que en este mundo toda esa clase de cosas pasa pareciera que el dióxido de carbono está bajando todavía más eso es muy curioso esta acción se me hizo muy rara ah es que ya está habiendo mucha presión de aire wow es increíble pero nos llenamos de oxígeno eso quiere decir que vamos a poder aguantar un rato si no tuviéramos de él lo cual es bueno es una reserva nuestro colchoncito y por supuesto vamos a tener que conectar esto chicos nuevo cable si llega si llega y si no lo conectamos a esto sin miedo me encanta cuando hacen cables es súper rápido oh me temía que hicieran eso exacto construían este primero antes de construir este porque si no luego se vuelve inservible no podemos pasar gracias gracias chicos es bueno saber que hay gente que piensa y cerramos aquí listo nueva área nada más tenemos que sacar todo ese gas que nos sirve ah y por supuesto también tenemos que conectar el tubo ok 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 eso no fue lo que esperaba de hecho creo que se puede arreglar si yo pongo esto aquí y aquí en teoría debería poderlo poner acá ¿verdad? si bien nice el agua el agua tal vez si me conviene ya que esté conectada avanzan 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 excelente gracias solo requiero que se gaste este poquito de energía de aquí esto chicos esto 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 gracias cuanto antes mejor se los aseguro bueno una tubería lista y una pared lista nice y nice así es ya está funcionando ya está funcionando mhm 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 ok ahora solo tenemos que voy a hacer una pequeña ruptura aquí voy a poner un puente acá para hacer mejor mi espagueti todavía qué les parece señor de los espaguetis esto va a ser un show investigación excelente esto siempre es una buena noticia mhm esto suena bien mhm ok para quitar enfermedades todo eso muy bien ajá excelente pero yo creo que vamos a irnos a la parte de sistematización ok eso siempre va a ser muy importante aquí nos quedamos sin energía lo sabíamos eso iba a pasar no te preocupes vamos a conectar unos cuantos cables ok así y listo nada más para que tenga un poco más de energía excelente vamos a ver cómo va esto eh malísimo tomó cosas que no me interesan pero oye está muy bien es por mientras vamos a poner esto aquí y que lo saque todo saca todo ese gas que no queremos si dice que está caliente no te preocupes esto va a cambiar pronto espero ok aquí estamos un poco varados porque los trajes no tienen oxígeno si tienen oxígeno no sé por qué no han llegado estoy seguro que podemos trabajar mejor chicos esta parte de aquí cómo va de mal en peor toda la sección de aquí abajo está lleno de bacterias y de nuevo tenemos que limpiar aquí estos ventiladores no sé pareciera que no me están ayudando mucho digo los desodorantes es que te veo mucho gas acá no quiero cometer una locura pero tal vez tenga que abrir otro veremos qué pasa nice muy bien muy bien muy bien bien allá aquí por favor chicos tú puedes de hope tranquilo te hope es que él tiene menos menos aire por la enfermedad es lo que le está pasando ahorita está siendo menos efectivo supongo que dejar salir todo este cloro tampoco es mala idea too much water nice gracias que vaya sacando todos esos aires y gases malos hasta que se vuelva completamente eso estaba buscando ahora sí lo que vamos a hacer es esto vamos a mandar a destruir esto obviamente no choca ningún cable ahí sí chocan cables ahí entonces olvídalo y listo esto es lo que tenemos que mandar a destruir pero en plan urgente porque ya tenemos hidro no se canceló te fox tú puedes te fox solo llega solo llega solo llega elli elli llega aquí no atarras nada como luz no importa lo voy a superar lo voy a superar es más mírate fox toma de castigo por no haber llegado cuando te lo pedí elli elli no vas a terminar de aunque ya lo hizo ese ticascras bien excelente ahora sí ya podemos continuar con el tubo como tiene que ser en su dirección ok muy bien excelente entonces también el cable yo creo que ya pronto lo voy a poder desconectar nada más quiero que pase la energía y voy a mandar a destruir esto ok ya esto se alimenta solo vamos a cambiar todo el cable obviamente por cable refinado de alta calidad y listo por cierto aquí el cable con el que está conectado es una miseria es un pobre cablecito ahí vamos a ponerle un poco del cable pesado otra vez y listo si tuviste otro elemento que no era ah oxígeno estás pasando oxígeno esto a menos de que llegue a 400 ok ya tranquilo tranquilo es todo lo que va a haber de oxígeno ya sale no pasa nada a partir de ahora sigue teniendo oxígeno ¿por qué? el oxígeno está abajo el hidrógeno está arriba ¿qué es lo que está haciendo que se combinen los gases? es la alta presión ya eso lo dice todo ok entonces vamos a hacer lo siguiente esta parte de aquí ya la podemos conectar de hecho nunca la conectamos aquí abajo que horror vamos a destruir toda esta y vamos a destruir esta ok y vamos a poner 9 aquí ya se deberías poder pasar uff a ver si no me destruyes la máquina por favor oh oh dios 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 ¿qué hice? tenemos que sacar el oxígeno de ahí ahí está uff ya funciona como reloj suizo de nuevo ah tiene sus momentos de oxígeno todavía este quiero que sea igual 400 ok no te preocupes en cualquier momento esta máquina se va a estabilizar y listo ah me sentí como el meme de octopus se ve tranquilo se va a estabilizar ah uh uh esto esto de aquí es gloria tenemos que ir a sacar pero ya 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 perfecto ahora el excedente tendrá excedente realmente no lo sé pero me tengo que preparar en caso de que si lo tenga entonces primero aquí hay un tile que no nos sirve ok este tile de aquí lo vamos a destruir ¿por qué sigues agarrando oxígeno? no entiendo hmm ok por alguna extraña razón la señal estaba como en infinito pero según yo ya había puesto 400 ok ve por ejemplo hidrógeno no manches es más ¿sabes qué? como lo tengo un poco tantito de miedo más para que ese sí llegue a 100 a 1000 ok y el cable no lo desconecté todavía ¿verdad? por favor dígame que no ah no perfecto wow bien eso eso es habilidad ¿cuándo vuelve a ser el cable de erupción? ok tarda 111 ciclos en activarse de nuevo jajaja nice activity ok en 5 ciclos estará activo otra vez que bueno gracias al cielo continuamos por acá también vamos a hacer una pequeña excavación por aquí tal vez dejemos unas pequeñas escaleras por acá seguimos excavando por aquí cancelamos esta por acá y nos iremos por este camino ¿por qué? porque esa zona va a estar fría y queremos pasar esa frescura a nuestra base de una manera o de otra bien esta parte ya está hecha well done segunda máquina de aquí para nuestros trajes de hecho no sé cuál voy a usar de miniatura para este video porque a pesar de que ese fue el logro de ahorita este pues no estoy no estoy completamente convencido perfecto más huevos lo vamos a necesitar para crear acero hablando ¿qué necesitamos de acero? por cierto lime perfecto con esos huevos vamos a poder construirlo ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? al espacio todavía nada tenemos este de aquí todavía nada no los queremos abrir todavía podríamos empezar a generar un nuevo espacio qué horror ¿cómo es posible que esto haya pasado? digo aquí aparentemente se están muriendo pero uff regresan de pronto el dióxido de carbono tampoco es mi amigo podríamos poner otra de estas aquí y empezar a devorar todo ese todo ese gas podría ser una opción o sea esto mismo pero pasarlo abajo de hecho no es nada 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 desquiciado eso vemos que también aquí ya lo tenemos así pero oye aquí por lo menos tenemos una pared de cloro aquí podríamos empezar a tener ¿cuánto necesitamos? para empezar podríamos cambiar estas de aquí no, no, no me equivoqué podríamos cambiar ya entendí también qué es lo que está pasando esto bueno como les decía podemos cambiar estas dos de aquí por esto podemos poner una pared aquí sencillita solo tendríamos que acabar acá y acá listo y ponemos este mecanismo aquí abajo y cuando ya no lo necesitemos lo borramos y así destruimos las bacterias literalmente las aplastamos hasta que dejen de aparecer este espacio está igual bien heavy y sé que hay cloro no sé por qué rayos aguanta tanto esto pero bueno X tenemos que seguir avanzando si nos detenemos aquí el progreso no avanza ya no sé lo que digo quiero ver esto quiero ver esto ¿qué pasa ahora? ¿qué sucede mis chicos? este dice que tubería bloqueada ya no entiendo dice miligramos pero por qué ah porque estás en esto no sé qué está pasando con la configuración los dos tienen que estar en above ok y están en 500 no sé qué estoy haciendo mal se me está yendo algo algo estoy apretando que de pronto cambio los números a 0 o a 1 pero esto dejó de funcionar como lo estaba haciendo hace rato y esto me va a ocasionar un grave problema después ok conectemos los tubos ok terminemos esa faceta y listo aquí por supuesto vamos a continuar con la parte de programación necesitamos poner un botón 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 aquí está y por supuesto tengo que recordar cuál fue todo el sistema de cables que puse aquí perfecto es este este así luego este este así y luego este este así ok cuando termine de construir eso ya nos encargamos de las puertas bien poco a poco poco a poco poco a poco por lo menos ya está bien dividido esto oxígeno con hidrógeno ¿qué pasó ahí? insuficiente recurso de hidrógeno no te preocupes ahorita saldrá más agua cuando tenga que salir máxima presión de gas no si está bien nada más que el aire está atorado ahorita si no es una es otra supongo que tengo que dejar más indicaciones este vamos a poner más escaleras por acá vamos a empezar a hacer digging por acá independientemente de eso tenemos que bajar 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 aquí ya estamos llegando al petróleo excelente al petróleo y también por aquí debe estar nuestro otro recurso ¿qué requerimos? el limo o lime no sé ahorita lo descubriremos pero tenemos que bajar más eso chicos gasten oxígeno que se refresque las máquinas perfecto ya podemos ir poniendo las puertas y bueno ya voy a dejar construido esto y creo que voy a aprovechar a irme despidiendo de este pequeño episodio bueno primero requiero las puertas por favor entonces bueno chicos aquí lo dejamos tenemos un muy buen progreso la verdad pasamos por un caos por no decir un pequeño infierno con esta sección de aquí ok algo cometí como un error ahí no me quedó muy claro que pero la cuestión es que ahora ya está reparado y ya está pasando los aires o los gases como tienen que ir separados de un lado a otro y permitiéndome tener una fuente de oxígeno para esto y al mismo tiempo una fuente de combustible para esto y que esto continúe aprovechando toda esta agua de aquí pronto en algún momento tendremos sal esto sencillamente no avanza porque pues no hay más sal o sea porque tiene que pasar mucho más agua pero bueno como siempre pueden dejar un like al video suscribirse si no están suscritos y nos vemos en el próximo episodio de aquí en Pixel Fox chau